Grande es el amor de Dios, que mi vida le transformó. Y por este amor de Dios, salvo soy, salvo soy, nadie pudo amarme a mí. Ni entender lo que había en mí, solo por el amor de Dios. Soy feliz, soy feliz, no hay amor que se pueda comparar. Al amor de Dios, tan sufrirme en mi paz. Y que llena mi alma de luz de paz. No hay amor que se pueda comparar. Al amor de Dios, tan sufrirme en mi paz. Y que llena mi alma de luz de paz. Grande es el amor de Dios, que mi vida le transformó. Y por este amor de Dios, salvo soy, salvo soy. Nadie pudo amarme a mí, ni entender lo que había en mí. Solo por el amor de Dios, soy feliz, soy feliz. No hay amor que se pueda comparar. Al amor de Dios, tan sufrirme en mi paz. Y que llena mi alma de luz de paz. Este amor de Dios, tan sufrirme en mi paz. No hay amor que se pueda comparar. Al amor de Dios, tan sufrirme en mi paz. Línea y llena mi alma, deduce en alma.